El mes de marzo sorprende por la cantidad de gente que vacaciona en nuestras playas. Gracias a Dios estoy viendo un marzo de muchísima concurrencia. Realmente me sorprende la cantidad de gente que hay. Y eso me pone bien. Mucha gente, sí, me he dado cuenta que sigue la temporada. Nosotros sí, estamos notando que después de lo que fueron el feriado de carnavales, hubo como una continuidad en la afluencia de gente. Se ve que vino la gente porque tenemos días más lindos, viste, que enero y febrero. Y bueno, marzo, gracias a Dios, se vino toda la gente. Lo que fue toda la segunda quincena de febrero y la primera quincena por lo que vamos viendo de marzo, se movió bastante mejor que lo que es de enero. Por suerte para los locales de acaso a la obra un poquito más. El arranque de marzo es muy bueno, muy bueno. Ya estamos a una semana de entrada de marzo y hay bastante gente. Ya comenzaron las clases en varios distritos. Mucha gente joven también que vino. Que en marzo nos visita por primera vez. Eso se ve que se trabajó muy bien lo que es el área de turismo. Sí, me gustó. Me compré la primera vez que vengo igual. La primera vez que vengo a la costa. No, es una maravilla, es un espectáculo. Está muy bueno. Medio loco, así, porque no te lo esperás ver tanta gente como en enero, febrero. Así que está buenísimo. Gracias a Dios, marzo arrancó bien. Entró mucha gente y tenemos muchas expectativas también de cara a lo que es Semana Santa. Esperemos que siga así todo marzo y bueno, después tomaremos como venga Semana Santa. Que por lo que hablan va a ser muy bueno. Siempre elegimos marzo porque siempre baja, viste, un poco. Y la verdad que estamos sorprendidos. La estamos recontra, remil, disfrutando. Y marzo viene como febrero, viene lindo. Bastante gente estos días, desde el lunes que hay bastante gente. Hoy sábado se nota que hay mucho más. Hay bastante gente. Es marzo y está bueno. Vino bueno parece. Capaz que hoy fin se logre un poco más. Dentro de todo elegí esto por la tranquilidad de nosotros, por la amplitud de la playa y pensamos que iba a haber poca gente, pero nos equivocamos.